Aquí estamos cerca de nuestra tarima porque queremos contarle que la habilidad de esta persona comenzó en la adolescencia. Lo que Roy no imaginó es que con el paso de los años se convertiría en un sorprendente malabarista. Por eso hoy nos complace presentar en tarima al récord mundial de malabares con la boca. Hace 33 años todo comenzó en la bandas. Los instrumentos fueron cada vez más ocurrentes y desafiantes. Hola, mi nombre es Roy Chaton, vivo acá en 3N2. Animados para hacer malabares desde chico que empecé a practicar con frutas. Entonces esto se ha convertido en mi pasión. El número de malabares es un número muy difícil. Dentro del circo es el número que más hay que entrenar, donde se requiere todos los días entrenamiento. Al principio yo pensé que no lo iba a lograr porque se me caían los aparatos. Entonces, gracias a la perseverancia lo pude llegar a lograr y por eso hoy estamos acá. Lo más difícil de los malabares es que los brazos tienen que estar coordinados, bien coordinados. Porque si un brazo es más lento que el otro, eso nos va a dar dificultades. Otra particularidad que tengo en los malabares es que me gusta más el número de mi par. Eso me da más seguridad a la hora de hacer malabares. Gracias a Dios y a la habilidad que me dio, he podido viajar por el mundo mostrando mi espectáculo. También quiero contarles que he podido llegar a realizar, al igual que Wally Yu, que es un reconocido malabarista a nivel mundial, he podido llegar a realizar el récord mundial al hacer malabares con 7 pelotas de ping pong con la boca. Para mí es un verdadero placer estar hoy acá con ustedes y que puedan disfrutar de mi espectáculo. Así es que, sin más preámbulo, vamos a disfrutarlo en Karima. ¡Gracias! 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 Quiero dar un agradecimiento muy especial a mi fuerte avance por haberme permitido estar hoy en Karima para poderles presentar a ustedes mi espectáculo. Muchísimas gracias y una buena vida para todos. ¡Gracias! Extraordinario